Bueno muchachos, vamos a ponerle sabor a esta perranda y dice... Ay, el chupaflor, chupa la flor, el chupaflor, chupa la flor, a mí me gusta chupar tu boca, vente pa' acá, mi dulce amor, dame un beso que es lo que me provoca... Ay, el chupaflor, chupa la flor, el chupaflor, chupa la flor, a mí me gusta chupar tu boca, vente pa' acá, mi dulce amor, dame un beso que es lo que me provoca... Música Y cuando yo mi besote dé, enseguida no voy papagangué... Música Enseguida no voy papagangué, cuando yo mi besote dé... Música Ay, Morelia, veníme a ver, cuando yo mi besote dé... Música Ay, mami... Música Música Oye, hermano Jonathan Zapata, llévatelo pa' Urabá Música Música Ay, de las flores de mi jardín, de las flores de mi jardín, me enamoré de la más hermosa... Música Hoy soy el hombre más feliz, y mi flor no se me cambia por otra... Música Ay, de las flores de mi jardín, de las flores de mi jardín, me enamoré de la más hermosa... Hoy soy el hombre más feliz, y mi flor no se me cambia por otra... Música Música Y cuando yo mi besote dé, enseguida me voy papagangué... Música Y enseguida me voy papagangué, cuando yo mi besote dé... Música Ay, yo te ofrezco la vida mía, y nos mando pa' montería... Música Y te lo juro por mi mamá, que te llevaré a Lurabá... Música Y pa' brosearte tu piel canela, también te llevo a Cartagena... Música Música Música